Las críticas hay que hacer a nuestro sistema, ¿no? A veces nos decimos, bueno, es que hay un montón de personas en el desempleo y tal, bueno, es que detrás hay mucha responsabilidad. Hay responsabilidad en la legislación, en la educación, hay responsabilidad también en las personas, que cuando caemos en desempleo, pues pensamos que no hay que hacer nada más a que llegue un gobierno y te contrate. Y es que el gobierno no te tiene por qué contratar. Otro paso importantísimo. Ese documento que yo me refiero, un PowerPoint máximo, una, dos diapositivas, en el cual digamos por qué nos tiene que contratar una empresa. Y además es un ejercicio que nos vendrá muy bien a nosotros mismos. ¿Por qué te tiene que contratar? Si tú te presentas a una oferta en la que van mil o dos mil personas, ¿por qué te tienen que contratar a ti? Hazte ese ejercicio y póntelo en un documento y ese documento llévalo siempre debajo de tu brazo. Cuando llegues a una entrevista de trabajo, preséntalo siempre. Y dices, usted me tiene que contratar por esto. Yo te voy a proponer una cosa. Vamos a ir a publicidad. Venga. Hablar de las ofertas. Luego seguimos hablando de este tema que es apasionante hasta que se termine el tiempo que tenemos. ¿Te parece bien? Me parece bien. El Centro de Investigación en Valores, CIPSEM, como entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara, tiene como misión la investigación, divulgación y formación sobre valores humanos y cómo estos favorecen la integración, convivencia, superación, innovación y sentido de trascendencia de las personas. La actividad formativa está dirigida a colectivos sociales y empresariales. En el primer caso, se trata de ayudar a los participantes a desarrollar estrategias personales que favorezcan su integración social y laboral. En el caso de las empresas, presta servicios de formación sobre valores humanos y la forma en las que estos sintonizan y permiten desarrollar y vivir los valores corporativos. El eje principal de la formación consiste en transmitir y vivenciar cómo desde el modelo desarrollado por el Centro, en el que se trabaja con los valores de respeto, confianza, integridad, compromiso y coraje, es posible generar cambios profundos y transformativos en las personas y también en las organizaciones. Los programas que se desarrollan en CIPSEM actualmente son los siguientes. Programa DPOP de Desarrollo Personal y Orientación Profesional, DPOP específico para adolescentes, programa de Coaching Social, programa para emprendedores y, el más importante, vivir los valores en la empresa. Si quiere más información, están en Madrid, en la calle Rufino González, número 14. Su teléfono es el 91 449 0861. Repito, 91 449 0861. Tu asignatura pendiente son los idiomas, es el momento de cambiarlo. En el Centro de Estudios Superiores afuera, podrás encontrar los mejores cursos de inglés, francés, alemán, chino y español para extranjeros. Nuestros cursos están diseñados para desarrollar y practicar las diferentes habilidades del idioma y adquirir destrezas que ayuden a nuestros alumnos a mejorar su capacidad de comunicación en estas lenguas. Todo yo en un ambiente agradable, grupos reducidos con un máximo de 10 alumnos, profesores nativos y la posibilidad de prepararte para una titulación oficial. Estamos en el emblemático barrio de las Letras de Madrid, Plaza de Santa Ana, número 13. Y nuestro teléfono es el 91 429 5151 429 5151. No dejes los idiomas de lado, es el momento, es tu momento. ¿Dónde se encuentra la línea que separa a la realidad de la ficción? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la casa del libro. Me van a permitir que antes de seguir con el tema tan apasionante que estábamos tocando, añada que Una luz del más allá no solamente la pueden encontrar en la casa del libro, la pueden encontrar en el Corte Inglés y en las principales librerías de España. Bueno, vamos a dar un pequeño paso atrás porque cuando estábamos hablando del currículum vitae, Alberto nos estaba explicando cómo hay que presentar un currículum vitae. Jota, que sigue con nosotros el programa porque luego nos va a hablar de los premios Atlantis, le va a hacer una pregunta. ¿No parece estar muy de acuerdo con lo de la foto del currículum? Sí. Para mí es fundamental incluir una foto en un currículum porque esa foto te dice mucho del carácter de esa persona que podría ser alguien a quien tú vas a contratar. Quiero decir, si la persona va desaliñada, si va arreglada, la edad que tiene, si se cuida, si no se cuida, todo eso se ve en la foto que aparece en el currículum. Es cierto que si luego, como tú aconsejabas, es bueno enviar una grabación donde tú te vendes, bueno, decir como que tú eres tu producto, a lo mejor es un poco duro, ¿no? Pero como que tú te vendes, sí que esa grabación sí que puede suplir esa foto, ¿no? Pero yo sí que considero que es importante. Quiero decir, yo cada X años necesito contratar a una persona nueva para la editorial, para Ediciones Atlantis. Jota, cuando lo necesites, dime lo que te haré de la selección de Atlantis. Pero dices un tema interesante. Mira, en los países anglosajones, tanto la fecha de nacimiento como la fotografía en el currículum está terminantemente prohibido. Es un delito pedirlo. Entonces, bueno, en España yo tengo una lucha ahí en la cual se pueda incluir. Pero de todas maneras, en el mundo de la imagen que vivimos y en el mundo de las redes sociales, es un poco absurdo ocultar cómo es tu imagen. Porque yo, si yo tengo que contratar a alguien, yo tengo un programa que me dice y que me saca toda la información de ti en un informe de todo lo que has publicado en las redes sociales. O sea, sé todo de todo lo que tú tengas en Internet. Fíjate hasta qué punto llego, ¿no? Yo digo, voy a preguntar por esta persona. Me saca un informe de todo lo que es de ti. Sí, imagen que has publicado, comentarios, etcétera. Es un punto de los que tengo más adelante, que ya lo puedo tratar. Internet y las redes sociales. Es tan importante el tener tanto cuidado, el cuidar tu imagen, el que no te... Muchas veces aparecen personas a lo mejor en una fiesta y en el Facebook, todo borracho, no sé qué. Y parece que no tiene importancia y tiene muchísima importancia luego a la hora de buscar un trabajo. Porque ya es una muy mala imagen de ti. Y cuando digo lo del currículum, de la foto en el currículum, me refiero, y te contesto, es... Recomiendo siempre, si la pones, que sea una foto que realce tus cualidades. Es decir, que te hagas una foto de estudio. Que no pasa nada porque te gastes un poco de dinero ahí, pero que realce tu imagen. Y duchadito. Pero si pones una foto, claro, si pones una foto donde te está deteriorando la imagen, que de eso hay muchísimo, pues a lo mejor a simple vista te pueden descartar. Jota, tú acabas de decir, yo hago una selección cada cierto tiempo en Atlantis y miro la foto. ¿Cuántas veces has descartado a alguien por la foto? ¿Cuántas veces he descartado a alguien por la foto? Bueno, no hace falta que me lo digas exactamente. Muchas veces, ¿no? Muchísimas. Pues yo creo que ya te has respondido a la pregunta, a lo que decía. Claro. Sí, pero vamos, quiero decir, cuando luego entrevistas a la persona y demás, guardas todos esos currículum, y el que no tiene foto, o sea, por no tener foto... Pero averigua más de esa persona cuando no tiene foto. Bueno, sigamos. Vamos por el estudio competencial que nos dé tiempo a terminar. Venga, sí, nos quedan aproximadamente... Bueno, dos o tres minutos. Nos da tiempo. Dos o tres minutos. El estudio competencial que nos analice, importante, la parte intrapersonal, el autocontrol, la estabilidad emocional, la confianza en ti mismo es fundamental, todo esto. La parte de comunicación, establecimiento de relaciones, el desarrollo de tareas, el nivel gerencial que tengamos. Es muy importante disponer, todos deberíamos disponer de un estudio de estos para que nos ayude a mejorar los puntos débiles que tengamos. Y el paso número seis, decidir buscar un empleo. Carlos, te voy a dar un dato que te va a gustar. Bueno, en Estados Unidos el 72% de las personas, el 72, opinan y piensan que el futuro depende de ellos mismos. El 72. Es importante. Es importante. En el Reino Unido el 50. En España, ¿hasta dónde crees que llega? Me imagino que muy bajo. Al 17. Pensamos que nos tiene que resolver la vida, vosotros, el gobierno, no sé, quien sea, ¿no? Pero nosotros no. Claro. Y esto es muy grave. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar y ser conscientes de que el futuro depende de nosotros. Sí, el gobierno nos tiene que dar trabajo, nos tiene que dar un piso, nos tiene que... Claro, el gobierno nos tiene que hacer de todo. Yo, y digo siempre, el gobierno que nos ponga el césped cortito, regao, y que a los demás, que tenemos que jugar al fútbol, que nos deje jugar. Pero que el gobierno no juegue. Exacto. Eso es. ¿Vale? Bueno, vamos... Terminamos, bueno, el tema de las internet y las redes sociales, que decíamos antes, y yo creo que con esto acabamos, porque la última fase, el último paso es la entrevista de trabajo, pero bueno, me tendría que extender mucho, y en mi propia web, conganasdetrabajar.com, ahí tienen todo tipo de detalles de cómo se debe pasar una entrevista de trabajo, pero son 8 o 10 puntos y prefiero que lo miran ahí. Pero es un tema muy interesante, cómo pasar una entrevista de trabajo. Si quieres lo podemos hablar la semana que viene. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que deberías dejarlo por la semana que viene. Es para un programa exclusivo eso. Sí, pues si te parece, tocamos ese tema la semana que viene, lo desarrollamos en profundidad, porque estar delante de una persona que te está examinando es muy importante. Sí, claro. Bueno, vamos a publicidad y en un momento retomamos la palabra con Jota, que nos va a hablar de premios. Hola a todos, soy Elga Colino y esto es Productividad Personal. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre un proceso en el que yo creo que más o menos todos nos hemos visto envueltos y es el proceso de la búsqueda de empleo. Algo de nuestra vida es algo a lo que todos nos vamos a enfrentar. Hay veces en las que no, en las que a veces pues mediante contactos o a veces mediante prácticas el trabajo nos viene solo. O incluso algunas veces se da el maravilloso fenómeno en el que una empresa nos busca a nosotros. Pero de cualquiera de las maneras, por norma general, antes o después, más o menos veces, todos nos vamos a tener que enfrentar a buscar trabajo. Y pues siendo realistas, hay veces que este proceso se vuelve un poquito frustrante. Te pones a mandar currículum, ni a mandar más currículums, te suscribes en ofertas, contactas con empresas. Y muchas veces va pasando el tiempo y esto no da frutos. No consigues trabajo, te estancas y bueno, pues esto se vuelve bastante frustrante, sobre todo cuando estás en una situación en la que necesitas trabajo de manera urgente. Yo me he visto en esta situación varias veces y a fuerza de desesperarme, pues al final decidí buscar cómo hacer una búsqueda de empleo un poquito más productiva y efectiva porque estaba claro que había algo que no estaba haciendo bien. Entonces hoy os resumo un poco la información que encontré y con la que diseñé un plan de búsqueda de empleo, que he de decir que es lo que me llevó hasta el trabajo donde soy ahora mismo y en el que estoy bastante contenta. Así que como a mí me funcionó, pues me parece interesante compartir este plan que diseñé con vosotros para que podáis utilizarlo si lo necesitáis. Bueno, es un plan de búsqueda de empleo a través de 10 pasos. Así que vamos a ir poquito a poco hablando de cada uno de ellos y ya veréis como al final vamos a tener una manera sencilla de diseñar un poco el proceso que seguramente nos vaya a funcionar mejor que ponernos a mandar currículum a diestro y siniestro sin una organización demasiado productiva. Bueno, vamos con el primer paso. El primero sería define tu objetivo laboral. Esto puede parecer novedad, pero en realidad no lo es. Tenemos que saber qué estamos buscando exactamente. En primer lugar se pueden dar dos situaciones que son muy diferentes y que van a condicionar mucho nuestra búsqueda de empleo. Por un lado puede que estemos en situación de desempleo y por otro lado puede que estemos trabajando pero queramos cambiar de empresa. Esto va a determinar mucho cómo tengamos que enfocar nuestra búsqueda de empleo porque de ella va a depender la urgencia que tengamos para encontrar trabajo. No es igual que estemos en un trabajo en el que al fin y al cabo estamos teniendo unos ingresos y en el que probablemente no estemos muy contentos por el motivo que sea o porque queramos progresar y deseemos buscar otra empresa o que directamente estemos en una situación de desempleo y sí o sí tengamos que encontrar trabajo a poder ser lo más rápido posible. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestro objetivo es si buscamos un empleo concreto o un empleo a toda costa. Hoy en día se escucha mucho lo del yo es que quiero trabajar de lo mío. Es una frase que todos hemos escuchado muchas veces y está claro que es a lo que todos queremos aspirar. Cuando tú te preparas académicamente para algo, te formas y demás, todos queremos trabajar de lo nuestro. Pero en función de cuál sea nuestra situación personal, muchas veces esto no es siempre lo más fácil o esto no es siempre posible. No es ningún misterio que ahora mismo el mercado laboral no atraviesa su mejor momento. Entonces nosotros, claro que todos queremos trabajar para aquello, para lo que nos hemos preparado y para lo que hemos invertido un tiempo y seguramente un dinero, pero esto no es siempre probable. Yo soy una de esas muchísimas personas, de esa gran mayoría yo creo de personas, que a lo largo de mi vida me he tenido que dedicar a cosas que no se parecían ni remotamente a aquello para lo que me estaba preparando o para lo que estoy preparada. Entonces tienes que decidir. Tienes una situación económica, familiar, etcétera, que te permita centrarte en un trabajo que realmente sea solamente el trabajo que estás buscando, el puesto que estás buscando, en el sector en el que estás desarrollando ya tu actividad o en el que la quieres desarrollar, o realmente tienes una situación en la que tienes que trabajar, si es de lo tuyo perfecto, pero si no es de lo tuyo también, porque realmente necesitas un trabajo. Está claro que la situación ideal la sabemos todos, pero como no siempre se da y como yo creo que casi todos la hemos vivido y yo la he vivido, es importante saber buscar trabajo de manera general y de manera concreta para un puesto determinado. Entonces, para decidir cuál es nuestro objetivo, atendiendo a lo que hemos hablado hasta ahora, yo te propongo que contestes algunas preguntas y a poder ser de la manera más concreta posible. Estas preguntas serían, ¿busco cambiar de trabajo o estoy desempleado? ¿Cuál es mi urgencia para encontrar un nuevo trabajo? ¿Cuál es mi empleo ideal? ¿Estoy abierto a puestos fuera de mi empleo ideal? ¿En qué sector o sectores quiero desarrollarme laboralmente? ¿Tengo restricciones en relación con el horario o en qué horario quiero trabajar? ¿Cuál es mi movilidad geográfica o en qué área estoy dispuesta a desplazarme para trabajar? ¿Y cuáles son mis expectativas salariales? Estas son algunas preguntas que si hacemos el esfuerzo de responderlas, pues ya nos van a acotar un poquito esa búsqueda de empleo y nos la van a hacer un poquito más sencilla y un poco más concreta. El segundo paso sería...